Voy a cubrir bastante, bastante de la historia de un personaje que se llama José. Y quiero de que me sigan porque no tengo el tiempo para poder leer todo, pero vamos a hacer mención de él y de las cosas que ocurrieron en su vida. Y quiero de que ustedes, si tienen tiempo de no leer la historia de José, de que traten de acordarse de la vida de José. Pero en esa tarde, hermanos, a través de la semana yo he estado leyendo y estaba estudiando yo, y vino a mí un sentir, en realidad, de lo que está pasando en el mundo ahora. De la falta de integridad que hay en el mundo. Y eso me vino a pensar y, en realidad, no es un problema nada más que existe allá afuera. No solo son los políticos que mienten, que dicen una cosa y hacen otra cosa, no solo son las personas afuera, ¿verdad?, que no conocen a Dios, que no respetan a Dios, que no nos importa Dios, que están haciendo esas cosas. Sino que es algo que también está ocurriendo en la familia de Dios, en la iglesia, en los creyentes, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y ahora, en esta noche, quiero compartir con ustedes acerca de la palabra integridad. ¿Qué importante es esto en nuestras vidas? ¿Qué importante es esto para nuestro Dios? Dios no solo tiene características, hermanos, también tiene carácter. Las características de Dios que más mencionamos son compasión, santidad, rectitud, justicia y misericordia. Solo son para nombrar algunas, ¿verdad? Pero la Biblia también habla del carácter de Dios. El carácter de Dios, hermanos, nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es fiel, es digno de confianza, es verdadero y ideal. Nosotros podemos contar con Él. Su palabra es eterna. Lo que Él dijo en el principio de Génesis, todavía está vigente. ¿Hace qué? Hasta revelación. Lo que Él dijo a un personaje, es verdad y sigue siendo verdad por siempre. Porque la palabra del Señor es eterna y es perfecta. La Biblia, hermanos, demuestra que Dios es un Dios de integridad. La Biblia dice esto, si Dios lo ha hablado, entonces se va a cumplir. Dios y Job tuvieron una conversación muy larga en el libro de Job, usted puede ver. Y Dios le dice y le pregunta a Bob, Bob, ¿a dónde estabas cuando yo hice esto? ¿Me puedes contar cómo esto fue hecho? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Nuestro Dios es un Dios de integridad. Es un Dios que no cambia su mente. Es un Dios que dice, esto va a pasar y su palabra se permanece fiel. Si Él dijo, sos perdonado, estás perdonado, y no importa lo que las otras personas digan. Pero si Él dice, esto va a pasar en tu vida porque has sido desobediente, eso es lo que va a pasar. Y podemos ver a través de la Biblia que la integridad de Dios se muestra a través de la Biblia. Pero también tenemos que pensar en esto, no solo Dios tiene integridad, sino que también Él requiere de que sus seguidores también tengan integridad. Aquellos que la alaban a Él también tienen que tener integridad. Y yo busqué en el diccionario, ¿qué es integridad? Hay dos definiciones. La primera es, dice en el diccionario Webbs, dice, la diccionario la define como la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales. O sea, rectitud moral. Pero la segunda, quizá que más se apega a lo que la Biblia dice es, el estado de ser completo, sin división. Tener integridad, hermano, es vivir una vida imitando el carácter de Dios. En su consistencia, en su sinceridad. Sin engaño, sin pretensión, y el atributo primordial de la integridad, hermanos, es el estar completo. De hecho, la palabra integridad se deriva de la palabra entero. La palabra integridad, hermanos, se deriva de la palabra entero, que significa estar completo. Sin división, sin que le falte algo. En otras palabras, no debe de existir ninguna diferencia entre nuestra vida pública y nuestra vida privada. La gente de integridad no tiene nada que ocultar y no debe temer a nada. La integridad, hermanos, no es la reputación. No es lo que otros opinan de nosotros. La integridad no se mide con el éxito o con nuestros logros. La integridad es la suma total de nuestro ser y de nuestras acciones. La integridad no es algo que tenemos, sino es algo que somos. Inevitablemente, se demuestra lo que hacemos, se demuestra lo que decimos, y el llamado a nosotros, hermanos, es que necesitamos tener integridad, porque la gente nos está mirando. Y dos preguntas que tengo antes de empezar. ¿Está nuestro comportamiento concediendo con nuestra creencia? Y está nuestro carácter correspondiendo con nuestra confesión de fe en Dios. O ya algo ahí de que en realidad no está de acuerdo. Hablamos una cosa y hacemos algo. Mostramos ser de una forma en un lugar, pero en otro lugar cuando nadie nos ve, podemos ser diferentes. Esa noche quiero compartir con ustedes, hermanos, tres pruebas que llegan a nuestra vida. Y estas muestran nuestra integridad, o muestran nuestra falta de integridad. La primera prueba que llega a nuestra vida, hermanos, es la adversidad. Los problemas, las situaciones difíciles que nos encontramos muchas veces, ¿verdad? Y voy a hacer referencia, no lo voy a poner todo, pero en el capítulo 35 de Génesis, versículos 5 hasta 28, es cuando se desarrolla la historia de José. Cuando José le cuenta a sus hermanos, he tenido un sueño, y le dice él, esto es y esto. Y los hermanos le dicen, ¿qué quiere decir? Que vos vas a gobernar sobre nosotros, que tú eres mejor que nosotros. Y José, ¿verdad? Siendo un muchacho inocente, puedo decir, y no sé si tenía malicia en lo que él hablaba. Pero después de eso, tiene otro sueño. Y él va y lo comunica a sus hermanos. Y sus hermanos le dicen, ¿pero estás loco? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Y llegó lo que había hablado hasta los oídos de su padre. Y hasta su padre como que lo regañó por lo que él había dicho, ¿verdad? Y por esta situación, por estos sueños de José, dice que un día su padre lo manda a llevarle comida a sus hermanos que estaban cuidando de las ovejas, que lo hacían, ¿verdad? Fuera de donde vivían. Y dice de que José, buscando a sus hermanos, cuando los halló, que vieron que él venía, sus hermanos en ese momento comenzaron a maquinar, ¿verdad? Algo contra él. Dijeron, ahí viene el soñador. Y era tanto el, no puedo decir odio, pero se puede decir sí. Era tanto, era el disgusto, el odio. Era tanto lo que ellos sentían contra José, que maquinaron, pensaron hacerle daño a este muchacho. Y dicen que pensaron, ¿en qué? En matarlo. Pero Rubén, que era el más grande, le dijo, no lo matemos, que vamos a ganar con matarlo. Mejor metámoslo, digo, aquí en este foso, ¿verdad? En este foso, metámoslo aquí y castillémonos. Y dicen que hicieron eso, le rompieron esa túnica que tanto le envidiaban a él y lo metieron ahí. Y dicen que después de que hicieron esto, imagínense qué malos eran. Después de que hicieron esto, todos se sentaron, dice, a comer. O sea, la misma comida que José les había llevado. Después que le hicieron este daño a este muchacho, todos se sentaron como que no había pasado nada. Y ahora vamos a tomar el rey del almuerzo. Y cuando estaban eso, dicen que vieron que venía, la verdad, una caravana de madalitas, perdón. Y dicen que se le dieron. ¿Qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano? Mejor que vendámoslo. Y así ganamos ahí, que era un poco de dinero, ¿verdad? Y lo vendieron a este muchacho. Y este muchacho, dicen que apareció hasta Egipto. Ahora, imagínense a ustedes que les pasen estas adversidades en su vida. Que a usted lo odie su familia. Que a usted su familia no solo sea un odio que se siente, sino que algo que se lleve a cabo, ¿verdad? Que le hagan mal, que le hagan daño. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo estuviera su fe en ese momento? ¿Cómo estuviera su relación con Dios? José, hermanos, había sido maltratado por sus hermanos. Lo habían sacado de su tierra natal. Ya él, ¿verdad? Si había, digamos como nosotros, que muchos de nosotros nacimos en un país y estamos ahora en otro país. Y ese, ese, venir a ese país no es algo fácil para nosotros. Aprender un nuevo lenguaje, una nueva cultura. Las costumbres son bien diferentes, ¿verdad? Las cosas que en nuestro país hacíamos y las mirábamos bien, aquí, ese país, en realidad, nos dice, son cosas que, ¿qué? Que no se pueden hacer, que no se deben hacer. Imagínense a José, un esclavo. Un joven que estaba en Egipto, solo porque había contado sus sueños a sus hermanos. Muchos creo que si nos encontramos en esa situación, podríamos listar muchas razones, hermanos, por las cuales pudiéramos estar enojados contra nuestra familia, contra quizás todo el mundo, y principalmente contra Dios. Dijéramos, Dios, ¿pero por qué es que a mí me están pasando estas cosas? ¿Por qué es que a mí me pasan esas cosas? Si yo te sigo, si yo te alabo, si yo te hago caso, yo te obedezco, yo leo la Biblia, yo hago tantas cosas. Y podemos decir, José podía reclamarle a Dios. Pero ustedes ven, a través de la historia de José, que él nunca, nunca, le reclamó a Dios. Porque él era un joven, era un hombre de integridad. Quiero que lean conmigo, es Génesis 39, capítulo 8 y 9. Versículo 8 y 9, escúchame. Y él dice, no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Sabes? Pensando yo en eso. Cuando uno se encuentra en situaciones difíciles, Muchas veces, lo primero que uno hace es abandonar las convicciones de uno o no. Y si usted le pregunta a cualquier hombre, quizás nosotros podemos, si la historia de José fuera así, digamos, y no quiero dar un mal ejemplo, pero si la historia de José fuera así, José cayó a la tentación. Creo que nosotros los hombres, dijéramos, Pero lo hizo por esto y lo otro y lo otro, y trataríamos de justificar la razón por qué José hizo lo que hizo. Pero gracias a Dios que José no cayó a esa tentación. Porque José, aun aunque había sufrido tanto, aun aunque había sufrido tanto maltrato, tanto desprecio, aun aunque ahora estaba esclavo, todavía tenía su convicción en Dios. Y dijo, no puedo pecar contra Dios. Lo que tú me estás pidiendo que yo haga, aunque es una tentación para mí, ¿verdad? Aunque quizás mi carne quiera, aunque quizás mi cuerpo quiera, aunque quizás en mi mente está, pero no puedo yo pecar contra mi Dios. Porque Él era un hombre de integridad. Nosotros, hermanos, en las adversidades de la vida, ¿cuántas veces hemos abandonado nuestras convicciones? ¿Cuántas veces cuando nos hallamos en apuros de la vida, se nos olvida que somos cristianos? Se nos olvida lo que el Señor requiere de nosotros. Se nos olvida que primordialmente tenemos que obedecerle a Dios. Y no importa la situación, las consecuencias que están pasando en nuestra vida. Cuando la adversidad viene a la vida de muchas personas, se nos olvida que tenemos relación con Dios. Porque lo que queremos nada más es que, es salir adelante. Lo que queremos nada más es que, que eso que estamos sufriendo en ese momento, se acabe y pagamos, decimos, hacemos lo que tenemos que hacer, con solo que, que podamos sacar, salir de la situación en la que estamos. Pero usted dijo, no puedo, aunque estoy solo aquí en Egipto, aunque no tengo familia aquí, aunque soy esclavo en este país, aunque quizás no tengo un futuro grande, voy a ser esclavo el resto de mi vida, pero no puedo pecar contra mi Dios. No puedo yo abandonar mi convicción con Dios, aunque todas estas cosas el Señor ha dejado que me hagan ocurrido en mi vida, yo no puedo abandonar la fe, la convicción, la creencia, de que Dios me ama, de que Dios me cuida, de que Dios está conmigo. No todos, hermanos, sufrimos de las mismas debilidades, porque hay muchos que cuando viene la adversidad, lo que hacemos es que corremos a sonar de Dios, a buscar protección, pero hay otros que cuando viene la adversidad, lo que hacemos es que nos alejamos de Dios, y pensamos que solo porque hay problemas, hay manera de justificar nuestro mal comportamiento, nos da la razón para hacer cosas indebidas que van en contra de nuestro Dios, pensamos que ahí nos da el permiso de vivir de una forma que es deshonrosa del amor de Dios. En esta tarde quiero decirte yo a ti, la adversidad no debe ganarte tu integridad. La adversidad, los problemas que ocurren en nuestra vida, no son más grandes que nuestro Dios, no son más grandes que las promesas que Dios nos ha dado, no son más grandes, hermanos, que o no debe ser más grande que nuestra convicción en Dios. Quiero que vayan conmigo también, que la adversidad pruebe nuestra fe, hermanos. En los momentos difíciles, es cuando Dios moldea nuestro carácter para que seamos más como hoy. Saben, muchas veces nosotros, no muchas veces, siempre, nosotros los humanos le oímos a las pruebas, le oímos a la adversidad, pero no nos ponemos a pensar en que la adversidad, la adversidad, los problemas, la situación es difícil y que vienen a nuestra vida, en realidad, ¿verdad?, tienen un propósito. Y quiero que vayan a Santiago conmigo, al libro, a Santiago, capítulo 1. Y vamos a hacer nada más una mención rápida. Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y dice así, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia en su obra completa. Ahí está la palabra completa, ¿verdad?, entero. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Lo que quiero recalcar aquí es esto. Lo primero que dice Santiago, dice hermanos míos, tener por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando nosotros nos hallamos en pruebas, en dificultades, ¿qué es lo primero que hacemos? El gozo huye de nosotros, ¿verdad? Y creo que es algo difícil, que lo que Santiago dice, cuando vienen las pruebas a su vida, ¿saben lo que tienen que hacer? ¿Qué? Pónganse gozosos, alegrense. Pero decimos nosotros, ¿pero cómo? ¿Estás loco Santiago? ¿Pero cómo Santiago? ¿Cómo vas a creer que cuando viene la situación difícil a mi vida, yo me voy a alegrar, me voy a poner gozoso? Porque Santiago dice, ¿qué quiere? Sabiendo que vuestra prueba que produce fe, ¿verdad? Y la fe, paciencia. Es lo que dice Santiago aquí, miren, y es el secreto para la vida, digo yo, lo que el Señor nos da. Cuando vienen las situaciones difíciles, cuando viene la adversidad a tu vida, no corras, ¿verdad? No huyas, que no te dé miedo, confía en Dios, y tiene que darte gozo. Porque cuando viene la adversidad a mi vida, es cuando Dios tiene la oportunidad, ¿verdad? de mostrarse en mi vida. Demostrar su poder en mi vida. Y el que me va a dar la solución, el que me va a sacar adelante, es Dios. Y ahí es cuando mi fe va a crecer. Y ahí es cuando mi fe, hermanos, va a mostrarse. Y ahí es cuando la fe que yo tengo en Dios, va a accionar. Y esas adversidades, esas pruebas, las voy a sobrepasar, las voy a llevar adelante. Y voy a salir victorioso. Y cuando salga victorioso, voy a tener más fe, más paciencia, y voy a parecerme más a Dios. Pero muchas veces nosotros, cuando viene la adversidad, lo primero que hacemos es que, el gozo, se va. Ya perdimos. Ya perdimos. Cuando la adversidad llegue, que no se te vaya, Dios. Que no se te vaya, que tu fe no disminuya. y que tu integridad no sea abandonada. La integridad, hermanos, las pruebas, la adversidad, son cosas que tenemos que pensar en ellas. Santiago dice, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen los problemas, que haya gozo, gozo, en tu vida. Y yo estaba diciendo, pero ¿cómo es que uno puede hacer eso? Y se me viene a la mente, no sé si es lo más apropiado, pero ¿saben? Los hombres, nosotros tenemos bastantes, hay bastantes, yo tengo pocas, pero hay bastantes hombres que tienen bastantes herramientas, ¿verdad? Yo tengo un amigo que tiene bastantes herramientas y tengo otro amigo que tiene aún carros, carros llenos de herramientas, hermanos, que me acabo de dar cuenta. Y saben, hay personas que tienen tantas herramientas y cuando haya una situación de que está un tornillo o está una tuerca o está algo como que le da alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora aquí voy a poder usar la herramienta que quizás la tengo guardada en una caja, en un carro y voy a ir a buscarla porque para eso la compré, para esta tuerca yo compré esa herramienta. Quizás esa herramienta ha tenido ya dos, tres, cuatro años de estar guardada en una gaveta o en un toolbox, ¿verdad? Y nunca la había usado, pero ahora que encontré esa tuerca y no la puedo sacar, voy a sacarla porque ya sé exactamente la herramienta que va a ir. Hermano, así es lo que dice Santiago, ¿saben qué? Cuando lleguen los problemas a tu vida, no te preocupes, que no se te vaya el gozo, ahí es el momento donde Dios va a salir a tu auxilio, ahí es el momento donde tu fe va a accionar, ahí es el momento donde vas a dejar que Dios se muestre en tu vida y vas a salir adelante, no vas a comprometer tu integridad, sino que te vas a mantener firme y vas a dejar que Dios sea en tu vida y por eso debe de haber gozo en ti. No te pongas triste, no huyas, sino que enfrentalo, pero con el Señor delante de ti, porque Él es el que te va a llevar adelante. La integridad, hermano, es algo importante en nuestra vida y no tenemos que dejar que los problemas y la situación difícil nos la quite, nos la robe y hagan que la comprometamos nosotros, hermanos. La segunda prueba, hermanos, es la prueba de la prosperidad. Sé que bastantes aquí somos prósperos. Sé que bastantes aquí tenemos la bendición de Dios, hermanos. Pero, ¿por qué si cuando tenemos prosperidad, muchas veces, y no digo todos, porque dije todos, sufrimos de diferentes debilidades, ¿por qué si cuando estamos bien? Porque es cuando en mejor situación estamos en nuestra vida, es cuando nos alejamos de Dios y nos olvidamos de los compromisos que hemos hecho con Dios. Nos alejamos de los compromisos que hemos hecho con personas. Nos alejamos, ¿verdad?, de las cosas que, de nuestras relaciones. Se nos olvidan las cosas y ahí es cuando nuestra integridad, ¿verdad?, queda como una mentira, hermano. Y solo me viene a la mente y vean el versículo 23 de Génesis 40. Solo voy a hacer nada más un énfasis rapidísimo. y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo, o sea, sino que le olvidó. ¿Se acuerdan que después de que José no cayó en la tentación, ¿verdad?, de esta mujer, de la esposa de Potifar, ella lo acusó de que él trató de violarlo. Y como fue acusado de ese crimen, él fue puesto en la cárcel. Y en la cárcel, Dios lo prosperó y dice que el jefe de la cárcel lo puso encargado de todo, ¿verdad?, y dice que llegó el copero y llegó también el panadero de Faraón y estuvieron también en la cárcel. Estos hombres soñaron y José a través de lo que Dios le había dado, ¿verdad?, pudo interpretar los sueños. Y dice que él interpretó el sueño al copero y le dijo, Faraón te va a restituir una vez más a lo que hacías antes. Pero cuando llegues ahí, le dijo, ¿qué? No te olvides de mí, cuéntale al Faraón de mí que estoy aquí porque he sido acusado falsamente. Y el otro pobre panadero dijo, si a él le han contado, le han salido un buen resultado del sueño, voy a contarle también mi sueño y al pobre ¿qué pasó? No le salió el mismo resultado. ¿En lo que le dijo? Por verdad. Te vas a ir. Te van a quitar la cabeza. Pero cuando salió el copero, cuando estaba en la cárcel, ¿verdad?, era amigo de José. Pero cuando salió de la cárcel, ¿qué pasó? Se olvidó de José. Y no le mencionó nada a Faraón hasta que mucho tiempo después Faraón también tuvo su sueño. pero la integridad de este hombre quedó ¿a dónde? Por el piso. Quedó por el piso. Este hombre cuando estaba en apuros se acercó a José, se hizo amigo de José, pero cuando ya prosperó se olvidó de José, se olvidó de lo que le había dicho que iba a hacer por él, ¿verdad? Y siguió su vida. Muchas veces, hermanos, así somos nosotros. Cuando prosperamos, se nos olvida el compromiso que teníamos con Dios, se nos olvida el compromiso que habíamos hecho aquí o que habíamos hecho allá, se nos olvida, hermanos, las cosas que tenemos que hacer, porque ahora que hemos prosperado, ya podemos hacer lo que queremos y pensamos que no tenemos que rendirle cuenta a nadie. La integridad, hermanos, nuestra, nos acompaña, seamos pobres, estemos en momentos difíciles, seamos prósperos, estemos en el palacio más grande, pero la integridad nuestra va con nosotros. No menosprecemos, hermanos, la integridad nuestra por cosas materiales. Y hablando de esa integridad, hermanos, también llegó a mi pensamiento la integridad del mensaje, de la palabra. Y saben, a muchas personas hoy en día que buscan aquellos predicadores de un evangelio de prosperidad, hermanos, que prometen riquezas, que prometen salud, prestigio, y dicen que podemos vivir nuestra mejor vida hoy aquí en la tierra. Pero ¿saben qué? Se han olvidado que Jesús nació, hermanos, en un pesebre, que vivió una vida humilde. ¿Saben? Tuvo que prestarle a un pez para pagar sus impuestos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Que llegó un hombre y le dijo, no, ¿no vas a pagar tú el impuesto? Le dijo Jesús, Pedro, anda, echa el anzuelo, le dijo, y el primer pez que vas a sacar va a tener una moneda que con esa moneda vas a poder pagar no solo mis impuestos, sino que vas a poder pagar. Le dijo aquí, los tuyos también. Cristo tuvo que prestarle a un pez porque no andaba dinero en su bolsa. Imagínense, le prestó a un pez. Su trabajo más importante, hermanos, lo hizo cuando se sacrificó en la cruz. murió, hermanos, y fue enterrado en una tumba prestada, no era legal. Y él es el ser más importante de toda la humanidad. Ahora, no digo que el Señor no nos quiere prosperar, pero el Señor no va a poner tu prosperidad financiera antes de tu prosperidad espiritual, hermanos. no va a poner tu cuenta de bancos antes de tu familia, no va a poner, hermanos, carros y casas antes de tu vida espiritual y de tu destino eternal. No creamos, hermanos, a esos mensajes. La integridad de la palabra es importante también. no dejes que personas que tuercen la palabra te engañen con mensajes que no tienen nada de integridad. Escucha al Señor, escudilla las escrituras y ve ahí la verdad. Cristo enseñó a buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas dijo o serán añadidas. Hoy en día el Evangelio de la Prosperidad tiene bastantes seguidores y el Cristo, verdad, humilde tiene mucho menos. No dejemos, hermanos, que la prosperidad nos engaña y nos quite la integridad que tanto, tanto hemos trabajado. La última prueba hermanos es la prueba de comprometer nuestra convicción. La integridad hermanos se mide de acuerdo al estándar de Dios. ¿Ok? El estándar con el cual tú vas a medir tu integridad no es con mi carácter, no es con el carácter del hermano Jorge y no es con el carácter de la hermana Carmen, es con el carácter y el estándar de Dios. Él es la medida. Pero no todos aceptan hermanos esta medida para definir la integridad. Para muchos en nuestra sociedad el estándar de vida es lo que trabaja para mí o lo que es mejor o me parezca mejor a mí. Por eso el mundo humano no tiene problemas con tanta mentira que dice y con tanta inmoralidad que practica porque ellos hermanos están viviendo su vida por valores morales bien vanos porque ellos están enfocados hermanos solo en los que les va a llevar a ellos a hacer dinero como tomar ventaja y que les va a proveer a ellos más placer. Pero José hermanos seguía el verdadero estándar de verdad y de integridad. José sabía que había el bien y sabía que había un mal. Que el bien y el mal es igual para todos hermanos que no cambia dependiendo al individuo y el bien y el mal es definido por Dios que está escrito en la Biblia y fue a lo cual José obedeció. En capítulo 29 versículo 10 quiero que vean conmigo. Capítulo 29 versículo 10 dice está hablando de la esposa de Potifar mire dice hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Esta mujer hermanos le pedía a José constantemente verdad acuéstate conmigo acuéstate conmigo acuéstate conmigo acuéstate conmigo y dice que José le decía que no puedo porque no estás prohibida porque voy a pecar en contra de mi Dios pero esta mujer le decía acuéstate cede 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 sabes que hermano el mundo es lo que hace en nuestra vida el mundo te puya y te dice si esto no es malo si esto no es malo y te dice si lo haces una vez no va a haber problema ahí pides perdón después si Dios es un Dios de misericordia si lo haces una vez no hay problema puedes pedir perdón Dios te va a perdonar no hay problema no hay problema y sabes que si estamos ahí y seguimos escuchando puede ser de que vamos a llegar momento a comprometer hermanos nuestra convicción no le prestes tu oído al enemigo porque si se lo presta no vaya a ser de que vas a decir un poquito no es malo una vez al año cual he dicho verdad una vez al año no hace daño no la integridad es algo bien importante hermanos el mundo nos presiona nos resiste hasta que muchas veces logra que cedamos a lo que está pidiendo de nosotros hermanos dejamos a un lado la verdad y la acomodamos de acuerdo a la situación en la que estamos en ese momento pero esto no está correcto y no es agradable delante de Dios si es malo ahora va a seguir siendo mal delante de los ojos de Dios si fue malo en el principio va a seguir siendo mal hermanos hasta que esta tierra llegue a su final porque la palabra de Dios es eterna tres cosas verdad que ponen a prueba nuestra integridad la adversidad la prosperidad y la presión del mundo que quiere hacerte de que tu hermano comprometas tu convicción la próxima semana les invito que voy a seguir este mensaje pero voy a darle cuatro razones o cuatro compromisos que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida si queremos ser personas de integridad y ahí este dicho dice así la integridad es una batalla contra el cerebro se forja a lo largo de la vida no es algo de que ahora y ya mañana no es algo que lo vas a ir que forjando que lo vas a ir poniendo junto a lo largo de tu vida dice es manchada en un momento a veces si no nos cuidamos el trabajo el progreso que hemos hecho en 10 15 años en unos 5 minutos hermanos verdad satanás las tentaciones el pecado es que lo bota pero así dice es manchada en un momento y coincide con tus palabras y tus acciones si quieres ser una persona de integridad tu palabra y tu acción tienen que ir a la paz lo que hables tienes que hacerlo verdad y lo que haces hermanos tiene que ser algo genuino no fingido no porque alguien te ve no porque alguien te va a reconocer sino porque tú sabes que es lo que Dios quiere que tú hagas que es lo correcto la integridad hermanos es algo importante tenemos un Dios que es pero tiene grande integridad y Él requiere de que aquellos que le sirven a Él también cuiden su integridad que sean personas honestas que sean personas de amor que sean personas que vivan la verdad que han aprendido que no seamos hipócritas que no andemos a escondidas que no tengamos como hoy en día hay calabazas no calaveras en los clóset verdad que no tengamos calaveras en los clóset sino hermanos que vivamos humildemente sabiendo verdad que el Señor conoce y sabe todo lo que nosotros pensamos decimos y hacemos el Señor dice si necesitamos ayuda el Santiago dice si alguien necesita sabiduría tiene que hacer que pídanla porque el Señor la va a dar verdad porque Él quiere que sepamos lo que tenemos que hacer sepamos como tenemos que vivir para que seamos personas con integridad Dios está buscando gente con integridad gente aquí que Él pueda gozar para hacer una diferencia la diferencia en la comunidad donde vivimos hermanos en este tiempo que vivimos eres tú uno de ellos y si no lo eres hermano quieres llegar a ser uno de ellos y si tú quieres llegar a ser uno de ellos te digo pídele al Señor que te muestre lee la Biblia pídele a Él que te ayude a ser una persona íntegra que lo que habla lo que lo haga una persona que sea una persona que imite el carácter de Dios en esta tarde hermanos quiero que te vayas a tu casa pensando que la integridad es algo importante y cuando te halles en diversas pruebas no comprometas tu integridad cuando te halles en la prosperidad no te olvides de Dios y comprometas tu integridad y cuando el mundo te esté presionando no cedas tus convicciones porque el Señor nos está viendo y el Señor nos está protegiendo y quiere que seamos victoriosos hermanos pónganse de pie vamos a orar al Señor gracias